muy buenas gamers como estamos y esto es games and chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en los mejores hiper carries de gameshin impact antes que nada dos disclaimer vamos a delimitar qué es un hiper carry y en base a eso voy a comentaros qué personajes han quedado fuera recordar que estamos jugando a carries impact y la mitad de los 70 personajes actualmente son carries pero es más preocupante que más de la mitad de todos los cinco estrellas alrededor del 60 70 por ciento de personajes cinco estrellas que son los que más cuestan por los que la gente paga y echa el tarjetón salvaje son dps son carries porque ellos imagino que en base a pruebas con otros videojuegos de la misma empresa o sacar datos y analíticas de otros videojuegos se han dado cuenta que esto es una manera por la cual vender a los personajes entonces hoy vamos a ver este top hiper carries de gameshin impact dejar un buen like una buena multitud de venet suscribiros dejar un buen comentario para el algoritmo nos vemos en los directos aquí abajo la descripción y vamos con ello como os decía vamos a delimitar qué es un hiper carry ya que hay tantos carries en gameshin impact un hiper carry básicamente es un personaje que recibe todos los bufos del equipo y mayormente además al recibir todos los bufos del equipo y ser el personaje que con su elemento hace la mayoría del daño de todo el equipo tiene la responsabilidad de ser el personaje que a carrile o carrera haga la mayor parte del trabajo de un equipo ve al recibir todos los bufos sea el personaje obviamente que mayor tiempo pasa en el campo haciendo bien números grandes bien muchos números pequeños y que básicamente eso no todo el equipo se responsabilice sobre este personaje entonces después de este disclaimer que imagino que lo entendéis también entenderéis que hay personajes que se pueden considerar carries más no son hiper carries el ejemplo más claro son tartas y ayato que además tartaglia viene ahora en el siguiente banner porque ellos básicamente son personajes que están en el campo pero no son hiper carries tartaglia por ejemplo lo que hace es mojar muchísimo para que shienling vaporice allá todo hace algo parecido y se puede jugar en más equipos aparte en permafrost y demás pero no recae todo el daño sobre hayato a menos que juegues alguna especie rara de mono hidro o algo así y es el caso por ejemplo de najida cuando juegas un por ejemplo najida doble hidro cookie ahí quien hace gran parte del daño es cookie con los hyper blooms najida está en campo aplicando pero no es un hiper carry así que sabiendo esto imagino que ahora si sabéis que son los hiper carries y disfrutar muchísimo de ello vamos con el final del top creo que son siete pero siempre pongo siete sin querer esta vez prometo que no no ha sido aposta o sea no he buscado siete personajes he puesto en la lista todos los carries y luego os he filtrado por los criterios que os he comentado y me han salido siete así que top siete eula es el worst hiper carry al menos entra como hiper carry a día de hoy ella se beneficiaría del superconductor y del daño extra en la ulti que recibe de raiden se beneficiaría del bono de daño infligido el 50% de yelan y se beneficiaría del bon año físico la velocidad de ataque y la c6 con el crítico físico de mica con lo cual es el hiper carry a día de hoy menos valorado es un personaje que no ha vendido casi nada sus equipos a pesar de que puedas jugar su equipo óptimo con raiden mica c6 y de último una yelan o una shenge o una yunjin o una rosaria o un song lee o ya sabéis el chiste de que el cuarto slot de eula es infinito y casi cualquier cosa funciona bien ahí sí que ocurre que algo parte del daño se reparte en el equipo aunque ella sobre ella recae la mayoría y ocurre que a pesar de esto si bien se han conseguido con eula c6 números espectaculares normalmente en tops y cualquier tipo de vídeo educativo de genshin que veáis no se suele considerar c6 ni cosas muy extremas porque no es realista casi nadie tienes a c6 de eula y hace 0 c1 es muy limitado y el daño por rotación total del equipo es bastante menos que el resto por eso está al final pero sabéis que aquí en el canal personalmente la cuenta free to play he llevado al cielo la juego con raiden con mica c6 y con yelan que la saqué hace poco he llegado ya al millón o sea con eula c0 cuando saque c1 llegar al millón 300 mil o algo así y creo que igualmente como recordar siempre digo en todos los vídeos cualquier personaje puede hacerte todos los retos del juego eula no es la excepción y por último si eula tuviese la c6 estaría bastante más arriba así que top 7 eula top 6 escaramouche y xiao hipercarries de anemo que colocará en la misma posición porque básicamente a día de hoy su equipo es el mismo y se juegan para casi lo mismo que es faruzán c6 bennett y de último slot pues le pasa como a eula no tiene alguna variante song lee si quieres más supervivencia y el lan seguir es más daño infligido y un jim para los básicos de sky la velocidad de ataque y etcétera no hay más variantes linett por ejemplo viene muy bien para este taunt como aporte defensivo y beneficiándose de los bufos de faruzán escara y xiao son muy interesantes sobre todo escaramouche que tiene mucha versatilidad y se puede jugar en permafrost en nacionales en tasers pero su función de hipercarry puro donde recibe todos los bufos de faruzán la baja resistencia a nemo la el daño extra con cada hit a nemo en base al ataque faruzán pero eso es muy poco el ac6 con el daño crítico a nemo el bono de daño a nemo que te da faruzán te da todo esto faruzán todo el pedazo de bufo de bennett que lo veremos repetido en este top y algunos otros bufos extra hace que todo el daño de la rotación recaiga sobre escaramouche o sobre xiao al igual que todos los personajes de este equipo y considerar obviamente como en escaramouche el equipo donde realmente ejerza la función de hipercarry y tenemos en top 6 a escaramouche y xiao no están más arriba porque dependen bastante de su desempeño de una faruzán c6 cosa que es complicado no mucha gente la tiene y sólo ha venido en banners de escaramouche de bennett que es un personaje que al final se utilizan más equipos y además ambos personajes escaramouche y xiao tienen bastantes problemas de mantenerse en el campo por sí mismos sin depender de un songlí o algo así cosa que a personajes que hay más arriba en el top no de hecho el resto de personajes arriba ni siquiera ya dependen de llevar un songlí en ningún caso todos los equipos funcionan sin llevar un aporte defensivo excesivamente grande el baremo donde dependemos de un songlí o algo así literalmente se corta aquí y por eso no están más arriba xiao se baja vida solo y escaramouche como te interrumpan te quedas un montón de tiempo volviendo a recomponerte para seguir pegando y pierde bastante tiempo de hecho top 5 hito hito no está más arriba por dos motivos principales motivo número uno el geo está en decadencia motivo número dos es muchísimo menos versátil que los demás es decir el resto de equipos de arriba y abajo de hito tendrán bastantes variantes y demás como estamos viendo en el caso de hito es básicamente jugar todo el rato hasta que salga navia y no sabemos si navia va a poder implementarse a este equipo funcionar mejor o peor ayudar o traer algo nuevo pero el caso es que hito se juega siempre con albedo y de hecho es el único equipo de los más tops del juego donde todavía se recomienda albedo porque albedo prácticamente también está bastante desplazado al igual que el geo gorou el máximo potencial de este equipo se desbloquea con gorou c6 pero a diferencia de otros equipos del top se puede jugar perfectamente con gorou c2 o c1 y hace muy bien su trabajo su daño es espectacular con c2 o c6 de hito como al igual que eula podría ir infinitamente más arriba pero tengamos en cuenta un hito c0 o c1 c2 a lo máximo y el equipo en sí es muy bueno muy fuerte y de los mejores del juego los problemas que tiene son esos que el geo está muy en desuso muy limitado y que es sólo un equipo el equipo de hito como curiosidad siempre os conté que el cuarto slot del equipo de hito puede variar mucha gente por llevar todo geos pues lleva el cuadra geo el por geo no que le llaman ranka y seiputu pero realmente ese cuarto slot en vez de song lee que te da bajas resistencias y te da un escudo inmortal se puede sustituir porque el escudo recordar que gorou absorbe los cristalizados con lo cual si el último personaje es un personaje que golpea muchísimos hits de su elemento como es el caso de fish el que os suelo recomendar o cookie si queréis un poco más de healing resulta que tienes perma escudo también porque tienes perma cristalizados porque siempre vas a pegar geo con hito y siempre vas a reaplicar o golpear electro con cookie o con fish el principalmente con fish el y luego el daño brutal o el tema del set de geo armada y todo lo demás que te activa cookie muchísimo mejor que lo que hace song lee aunque song lee en el caso de este equipo resuena con la flor de albedo resuena con el hito de ushi también más o menos compensan sobre todo el daño de fish el si está bien construida compensa la baja resistencias totales de song lee porque al final una baja resistencia es un porcentaje luego es la mitad entonces tampoco es que sea como un 20 por ciento más de daño suele ser un 10 un 15 como máximo etcétera entonces ese cuarto es lo de hito es la curiosidad pero hito realmente siempre va a ser hito albedo gorou principalmente se juega a song lee pero hay más opciones etcétera puesto número 4 y por cierto posata ojalá navia ayude mucho y popularice el geo los rescate que navia sea la última esperanza del geo puesto número 4 jutao y yo y miya las voy a categorizar juntas como hiper carris y aquí hago un disclaimer jutao en los equipos de jutao doble hidro no es un hiper carry porque casi la mitad del daño en los equipos lo hacen gelan y shinkyu sobre todo si es el lance uno con arma y de hecho cuando llevas a yun kazuha el primer bono de la primera rotación todo cae sobre el hidro que es el daño de shinkyu y de gelan con lo cual si bien jutao vaporiza el protagonismo no es jutao allí estoy contando a jutao un equipo donde hace de hiper carry y todo el daño todos los bufos recaen sobre ella que sería el kazutao que sería jutao shinkyu kazuha bennett shinkyu c6 es obligatorio para poder vaporizar todo y aquí si recaen todos los bufos de kazuha sobre el piro porque tienes a bennett puedes jugar bennett instructor que bufa la maestría 125 puntos de jutao con la flor a nivel 0 para que no te de vida para que bennett tenga 13 14k y no te moleste curarte y que jutao tenga poca vida shinkyu como siempre y jutao recibe pues todo el hidro para vaporizar de shinkyu todos los bufos de sombra verde y bono año elemental de kazuha y el bono de ataque de la ulti de bennett que suele ser siempre más de 1000 más el instructor con lo cual ahí jutao se hace hiper carry la estoy contando en este top en el kazutao concretamente que es el segundo mejor equipo de jutao después del jutao doble hidro que no entraría en el top y luego joimiya joimiya en su mejor equipo actualmente aunque tiene varias variantes se juega bennett por lo anteriormente explicado kazuha por lo anteriormente explicado y jelan y no shinkyu hay gente que juega shinkyu porque le gusta ver el hit que de vez en cuando vaporiza joimiya pero es más worth it llevar a jelan por el daño bruto total que te da jelan por encima de shinkyu y porque jelan le da un bono del 50% se va escalando con el tiempo no siempre es el 50 sino que empieza siendo menos pero va escalando hasta el 50% a la propia joimiya y ese bono y aumentar todo eso en todos los hits y no sólo el que vaporizas con shinkyu y con jelan vaporizas menos es bastante más daño entre un 15 y un 20% más daño total con joimiya recibiendo todos los buffos del equipo joimiya no va a maestría como no tengas la c6 la c6 te da un hit extra te permite vaporizar un poquito más saltando el icd y sólo si vas con shinkyu c6 o con doble hidro pero no es el caso es para que lo entendáis yoimiya es mejor llevándose con jelan kazuha y benet ya que recibe todos estos buffos y aumenta su propio daño una locura así que en el top 4 jutao que va todo vaporizado y yoimiya que va todo a hacer un daño brutal sólo de piro y algún vaporizadito salvaje y no están más arriba jutao y yoimiya porque son equipos puramente unitario pero si no fuesen unitario y tuviesen alguna variante con un daño en área brutal cosa que jutao en kazuhao tiene buen daño en área pero tampoco es increíble estarían más arriba entramos en ligas mayores puesto número 3 os cuento este puesto número 3 es un puesto compartido por tres personajes y no no lo he hecho así a propósito pero sí poéticamente el vídeo ha quedado con este recurso y si el top 3 son tres personajes porque comparten la misma mecánica son ketching sino y algeizam son hipercarris electro sino y ketching y dendro algeizam que comparten la misma mecánica de que sus equipos pueden combinar dos reacciones constantemente como otros equipos que conoceréis seguramente que son el aggravate o el spread en el caso algeizam con el hyperbloom en el caso de algeizam él realmente hace spread y el hyperbloom lo hace cookie pero he querido traerlo ya que la categoría algeizam se parece bastante a las anteriores pero realmente algeizam sería más un bonus track pero sino y ketching sobre todo sino porque ketching le pasa lo mismo ketching se podría entre comillas sacar de los hipercarris como algeizam porque ella tiene muy buenos equipos de aggravate tiene algún buen equipo de aggravate tratando de que ella también con algo de maestría haga hyperblooms pero no consigue los 1000 de maestría que consigue sino de manera pasiva sin hacer prácticamente mucho pero sus equipos son muy fuertes pero realmente el hipercarry de top 3 representando los equipos y haciendo que todo el daño bufos y todo el tema de la sinergia que explicamos anteriormente recaiga sobre él es sino sino hace los aggravates al igual que ketching o al igual que algeizam hace los sprits sino hace los y proquea su propia maestría los hyperblooms del equipo cosa que no hace ketching y no hace algeizam y sino se beneficia de todos los bufos del equipo el mejor equipo actual de sino es sino doble dendro con ajida baizu es su principal core y luego un hidro como puede ser yelano shinkyu principalmente shinkyu c6 cuando es multitariot para más aplicación de hidro para sacar más bolitas y explotarlas o yelan si es 1-2 enemigos o c2 hasta 3-4 enemigos si tu yelan es c2 porque aplica un poco más pero para más aplicación shinkyu c6 y ya está y sino si es un hipercarry que cumple todas las reglas y representa perfectamente los equipos de agravate más hyperloom recae la consonancia dentro para darle más maestría sobre él recae el bufo de en ajida 250 de maestría sobre él recae el bono año infligido de la propia yelan sobre él recae el mayor porcentaje de todo el daño de la rotación del equipo sobre él porque es quien explota los hyperlooms con sus mil de maestría que suele llegar porque gana 250 en ajida ganación al tirar la ulti gana más maestría del bono de sueños aureos gana maestría de la consonancia dentro y de base seguramente con un reloj de maestría tendréis unos 300 400 con lo que llegáis a mil 1100 pero es que además con ese con esos 1100 de maestría puede tener 70 de probabilidad 230 de daño y suficiente recarga para perma ulti con lo que sino como máximo representante de los hyperlooms es el top número 3 de los mejores hipercarries del juego no está más arriba porque requiere una inversión muy fuerte cosa que otros personajes que están más arriba que él puede que con menos inversión consigan resultados muchísimo mejores pero está encima de los demás por la versatilidad por el daño por rotación que puede conseguir y porque en escenarios unitariet y multitariet si no hace un trabajo espectacular cosa que equipos que hay más abajito depende de ciertas circunstancias o no superan el daño por rotación de los equipos top número 2 ayaka y ganju ayaka genera en menos tiempo más daño pero a más rotaciones ganju puede igualar o superar a ayaka ambas son hipercarries de crío ambas cumplen como dije la mecánica de que en este caso kazuha da todos los bonos tanto sombra verde como el bono daño elemental a ambas el último personaje que sería shenge o rosario en el caso de ganju pues también aplica mucho más daño en el caso de shenge le da más bufos a ayaka el 15 por ciento de año en tu elemental y definitiva si tienes allá esto shenge c1 y das más cargas pues el 15 por ciento de ataques normales y cargados el bono de la pluma si haces correctamente la rotación para darle las cargas después pues en un total de 19 cargas si no recuerdo mal si haces el combo correcto los bufos en general y si vas con mona o kokomi el geo armada el cazador de dragones el nobleza que podría llevar mona etcétera con lo que cumplen perfectamente el rol de hipercarry todo el daño a rotación recae sobre ellas dos como os explicaba la diferencia entre ambas es que ganju tiene 15 segundos 15 ganju 15 mona 15 kazuha 15 rosaria o 12 laila si vais con laila y ya que tiene 20 20 ayaka 20 shenge o 20 ayaka 20 diona suele jugar con diona también en caso de que queráis llevar a mona y esto hace que en un minuto ayaka puede hacer tres rotaciones completas si lo hacéis bien aproximadamente y ganju puede hacer cuatro pero a lo largo de dos minutos ganju puede igualar o superar el daño de los equipos de ayaka teniendo en cuenta la construcción que tengáis pero también tenemos en cuenta que los abismos cada sala te dan un minuto y medio con lo cual en todos los casos teniendo en cuenta este criterio ayaka siempre va a estar por encima de ganju por esto concreto que os he dicho ganju se divide mejor el daño multitarget ayaka es más complicado dar toda la ulti tienen sus pros y sus contras cada una por eso las he puesto juntas así que top 2 unas locuras ayaka y ganju y están por encima de todo lo anterior porque a pesar de que los hyperblooms son muy buenos en este juego ayaka y ganju tienen el handicap y por eso no están en el 1 de que cuando no puedes jugar permafrost pierdes 20 de probabilidad pero se puede jugar contra enemigos igualmente que no se congelen como fue en su momento su tej el gusano verde este gigante o el lobo que no se puede congelar pero con un permafrost de ayaka bien construido se bajaba el lobo de una rotación y están encima de los anteriores porque a menos inversión total al contrario que si no que si requiere una inversión algo sólida algo fuerte te generan un destrozo totalmente y el top número 1 creo que todos lo sabéis y tendremos en cuenta el equipo concreto de raiden hiper carry no el raiden national porque en el raiden national no se cumple el ser hiper carry tenemos a raiden raiden tenemos en cuenta la c2 también porque si no este 2 no estaría aquí para nada lo que pasa que no es una c6 como explicaba antes con eula o con hito simplemente a raiden teniéndolo en cuenta c2 estaría aquí en el puesto número 1 depende de sara c6 es otro handicap también y luego de kazuha y bennett pero una vez tenéis esto ella se beneficia del buffo de bennett se beneficia de los buffos de kazuha se beneficia del buffo de ataque de sara que funciona igual que bennett y de la c6 de sara que te da ese 60% daño crítico electro y todo eso se convierte en el corte de raiden más todos los hits posteriores que mucha gente y es algo normal en la comunidad sólo apreciamos ese corte y estamos todo el día bueno cuánto has pegado yo he hecho tanto mi récord personal son 800k pero nadie se da cuenta que los cargados de después llegan a hacer 100k mientras te mantengas dentro de la ulti de bennett a lo mejor sólo raiden con un equipo bien construido te puede hacer en la primera rotación tranquilamente podrías llegar a los dos millones si lo haces perfectamente todo y tienes todo muy bien construido o una raiden c2 con un equipo más o menos a mínimos te puede superar el millón millón y medio cosa que otras rotaciones lo tienen algo complicado así que raiden si no tuviese la c2 no estaría en top número uno pero consideraría que una c2 aquí es bastante pertinente se puede tener en cuenta como en otros personajes c6 no he tenido en cuenta c1 c2 es más realista se puede conseguir incluso ahorrando siendo free to play raiden top número uno de hypercarries del juego es larconte y vendrá en breve dejadme los comentarios quién está esperando a raiden decirme si soy raiden y este es el vídeo de los top hypercarries del juego espero que os hayáis entretenido muchísimo gracias a todo el equipo del canal y a los editores por tener unos pedazos de vídeos siempre y poquito más cuidaos mucho no se es mini mini ya sabéis dejar un buen like una una última vez en suscribiros vamos en los directos en el que abajo la descripción comentario para el algoritmo cuidaos mucho a tener muy buen día y chao he he he